Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz, la luz gloriosa que me dio Jesús. No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Queridos hermanos, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta celebración eucarística. Este día en que la iglesia nos invita a celebrar una fiesta muy especial, la fiesta de Santa María Magdalena instituida por el Papa Francisco, considerada también dentro del grupo de los apóstoles. Y hoy oramos también de una manera muy especial en acción de gracias por la vida de Adriana Serrano Rodríguez en su cumpleaños, por el aniversario número 18 de su matrimonio también con el doctor Julián y oramos por sus hijos David y Julián. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Dios de la vida, de la misericordia, del amor, de la ternura, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Señor, al celebrar esta eucaristía le pedimos al Señor que nos regale la fuerza de su misericordia, que como Magdalena también cada uno de nosotros descubra que si Dios es algo, es una misericordia sin límites. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. El Señor que es todopoderoso, tiene misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Mírame, Señor. Examíname, Señor. Sea tu mano en mí como de labrador. Porque te amo, te amo, te amo, te amo. Y a tus pies quiero estar, oh Dios. Porque te amo, te amo, te amo. Y a tus pies quiero estar, oh Dios. Mírame, Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, cuyo unigénito encomendó en primer lugar a María Magdalena la misión de anunciar el gozo pascual. Concédenos por su intercesión y ejemplo que prediquemos a Cristo resucitado y lo contemplemos luego como Rey en tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a escuchar la palabra del Señor. Del libro del Cantar de los Cantares. Así dice la esposa. En mi cama por la noche buscaba al amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me levanté y recorrí la ciudad por las calles y las plazas, buscando al amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me han encontrado los guardias que rodean por la ciudad. Vieron al amor de mi alma, pero apenas los pasé, encontré al amor de mi alma. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca. Y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia. Y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, Mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice, Rabunín, que significa maestro. Jesús le dice, Suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre suyo, al Dios mío y Dios suyo. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, con un gozo infinito celebramos con toda la iglesia esta fiesta tan especial instituida por el Papa Francisco de Santa María Magdalena. Porque Magdalena nos recuerda lo que significa la capacidad de Dios y la disposición del corazón humano para que definitivamente cada ser humano encontremos nuestra vocación divina, nuestra vocación a la vida, nuestra vocación al amor. Y celebrarlo hoy en un contexto de un cumpleaños como el tuyo, Adriana, todavía muchísimo más. Hoy esta experiencia que la liturgia nos regala tan querida por los místicos, cuando uno se encuentra con Teresa de Jesús, dice cuánto bien me hacían San Pablo, Santa María Magdalena, todos aquellos, San Agustín, todos aquellos a los que Dios tocó su corazón, lo transformó y los convirtió en paradigma de lo que la gracia significa en la vida de un ser humano. Fue querida para Teresa del niño Jesús, Teresita que no distinguía muy bien entre la mujer pecadora y la Magdalena, dice cuando yo veo a esta mujer adelantándose en presencia de los numerosos invitados y sentir que Jesús la mira con misericordia, dice Teresita, siento que por primera vez ha comprendido los abismos de ternura y de amor del corazón de Jesús y que ese corazón no solamente está dispuesto a amarla, sino a prodigarle los favores de su intimidad divina. Isabel de la Trinidad dice cuánto bien hacen a mi corazón porque me recuerdan que definitivamente hay que descansar únicamente en él. Y hoy lo que nosotros celebramos justamente es esto, decía el cantar de los cantares, la búsqueda, el anhelo de un amor, la sed del corazón, la necesidad de infinito, el deseo de plenitud que cada uno va buscando por la existencia y que solamente lo encuentra cuando encuentra el objeto y la razón de ser, de su existir. Y hoy nos dice el texto bíblico y esto solamente descansando en el Señor, descansando en Dios mismo y cuando esto acontece, entonces la vida se convierte como hoy nos lo presenta el Evangelio en una nueva creación, en una nueva mañana, en una nueva experiencia, en el gozo de la resurrección. Si ustedes se dieron cuenta este bello texto del Evangelio, cuando María siente su nombre, cuando encuentra, cuando escucha la voz de su amado, cuando lo encuentra, cuando lo descubre, cuando sus ojos contemplan su gloria y su dicha, entonces siente que el corazón se llena de alegría porque sintió otra vez esa voz que la llamaba y que la llamaba por nombre, una historia de amor y esa historia de amor transforma la vida, donde había la muerte, reina la vida, donde estaba el miedo, allí entra entonces la alegría, el corazón que se colmaba de desesperanza, ahora se colma de plenitud y de dicha y esa es la experiencia que cada uno de nosotros está llamado a vivir, a buscar infinitamente el amor que los hace a todo, que lo planifica a todo, que lo ilumina a todo y dejándose seducir por la fuerza de ese amor, transformar la muerte en un canto a la vida, la desesperación en un canto a la esperanza, sentir que somos llamados por nombre y que por lo tanto mi historia, mi propia historia es el mayor y el más grande de los signos de bendición y que solamente encuentro mi vocación plena y definitiva en la vida cuando la sé leer y la puedo descansar también en el corazón de Dios y hoy oramos por esas dos intenciones muy particulares, una, tu cumpleaños Adrianita y allí entonces tú que también has hecho caminos en esta experiencia de buscar al Señor, de buscar servir, de construir una mejor humanidad, de regalar tantas cosas bonitas a tu paso, justamente también hoy celebramos lo que el cantar de los cantares nos decía, el anhelo del corazón, la posibilidad de entregar una historia distinta, celebrar la vida es celebrar entonces una búsqueda, el escuchar una voz que llena de esperanza y de una experiencia siempre nueva la existencia y entonces transformar la vida con lo mejor de cada uno y esto lo has hecho a lo largo de mucho tiempo en muchos contextos, segundo oramos por la intención de tu matrimonio 18 años cumplías el domingo junto al doctor Julián y celebrar esta experiencia celebrar lo que hoy nos decía el cantar de los cantares, el amor se construye de dos experiencias que en el silencio se vuelven palabra fecunda, de dos realidades que se convierten en una unidad de dos corazones que se funden en uno solo llamado historia de salvación historia de bendición en una realidad que nos dice a los seres humanos porque vale la pena vivir por eso hoy al orar también por tu matrimonio y al orar por tus hijos le decimos al Señor que también a ti como la experiencia que hoy celebramos con María Magdalena te conceda el Señor la gracia de seguir siendo anunciadora de esa resurrección de la alegría de la bendición de la vida que se genera que el compromiso que ustedes han tenido con esta ciudad con este país con tantas personas abriéndoles posibilidades siga siendo el mejor y el más bello de los anuncios de resurrección allí donde Dios se ve allí donde la fe se toca allí donde la esperanza se hace visible allí donde ustedes testimonian el Dios en el que creen que el Señor hoy te colme entonces de su bendición de su gracia que hoy te llame también por nombre propio que hoy colme tu corazón de dicha de plenitud que tu mamá también allí te regale desde el Señor mismo toda la fuerza de su amor de su gracia de su misericordia amén los invito a que en este pan y en este vino hoy celebremos cada uno de nosotros esa historia de bendición y de misericordia que el Señor ha decidido escribir en nuestro propio corazón te doy lo más fresco del fruto de mis labios te doy lo más fresco lo que hay en mi corazón te doy lo más fresco del fruto del fruto de mis labios para ti Señor Jesús todos mis sueños habitan en ti toda mi vida la ofrezco todos mis sueños habitan en ti toda mi vida la ofrezco a ti Señor Jesús y sigamos orando hermanos para que trayendo a este altar los gozos y las fatigas de cada día hoy ofrezcamos este pan y este vino junto a la vida de Adriana y que todo ello sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia acoge Señor los dones que te presentamos en la fiesta de Santa María Magdalena y acéptalos con el mismo agrado con que acepto el homenaje de su amor Jesucristo tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos Amén el Señor está con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias en este día al Señor nuestro Dios es justo y necesario Padre de amor y de misericordia en verdad es justo darte gracias por la vida por el milagro del existir por la gracia de reunirnos en tu presencia y glorificarte por la asamblea de los santos ya que al coronar sus méritos coronas tu propia obra tú nos ofreces el ejemplo de sus vidas la ayuda de su intercesión y la participación en su destino para que animados por tan insignes testigos corramos victoriosos la carrera que se nos propone y con ellos alcancemos la corona inmarcesible de la gloria por Jesucristo Señor nuestro quienes alaban los ángeles y los arcángeles y también nosotros entonando el himno de tu alabanza santo, 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 santo santo, santo, santo el Señor el cielo y la tierra están llenos de ti están llenos de ti osana, osana osana los ángeles cantan osana, osana osana cantemos a Dios bendito es Cristo que viene en el nombre en el nombre del Señor osana osana los ángeles cantan osana 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 cantemos a Dios santo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración Señor mío y Dios Señor en esta mañana al iniciar este día queremos alabarte y bendecirte por el don de la vida por la posibilidad de celebrar tu misericordia y hoy colocamos en este altar y de manera muy especial la vida de Adriana todo lo que has suscitado en su corazón todos los dones las posibilidades los talentos con que la has regalado te pedimos Señor que ese deseo de ti el anhelo de servir la gracia de entregar su corazón a quien lo necesite que todo esto tu espíritu lo siga colmando de bendición y de gracia hoy de manera especial también te pedimos que bendigas su hogar al doctor Julián a David a Julián a cada uno de los integrantes de su familia a todos ellos los colmes de la dicha y de la plenitud de tu presencia hermanos este es Cristo el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con el subispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros Señor en especial de Adriana hoy que estamos celebrando la vida el amor por su esposo Julián por sus hijos David y Julián por todas las necesidades de su corazón y así con María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles Santa Teresita del niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas digamos juntos por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Adriánita pidiéndole al Señor que hoy como a María Magdalena te prodigue con todos los favores de su intimidad divina hoy colocamos tu vida en el corazón del Padre Dios y unidos al Señor Jesucristo le decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y danos hoy paz y misericordia para vivir libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor amado que hoy nos sigues diciendo que nos cuidas que nos bendices que nunca nos abandonas que siempre mira nuestros corazones confiados en esa promesa de vida suplicamos en este día los dones de la paz y de la unidad a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu granita allí donde está recibe un fraterno y cálido abrazo de paz la paz con usted Él perdona el pecado del mundo Él perdona el pecado del mundo Él perdona el pecado del mundo el cordero de Dios viene ya Él concede la paz a los hombres Él concede la paz a los hombres Él concede la paz a los hombres el cordero de Dios viene ya queridos hermanos este es Cristo el Señor resucitado que nos llena de su misericordia de su paz y de su amor felices cada uno de nosotros invitados hoy como siempre a la mesa del Señor Señor yo no soy digno de que entes el cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestra alma para la vida eterna el amor de mi alma lo busqué y no lo encontré entonces me levanté y recorrí la ciudad buscando el amor de mi alma por las calles y las plazas lo busqué y no lo encontré pregunté a los guardias que hacen ronda por la ciudad han visto ustedes al amor de mi alma apenas me había alejado de ellos cuando encontré el amor de mi alma lo abracé y no lo solté te busco Jesús te he buscado en mil lugares mis afanes en vano han quedado solo tu presencia puede darme la paz la paz la paz que me da el saber mi amada y saber que solo tú solo tú Jesús eres el amor de mi alma por las noches y no lo solté Busco a mi layo, al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé, y me dije, me levantaré. Por las calles y las plazas busqué, al que ama mi alma, lo busqué, de seguro busqué, pero no lo hallé. ¿Habéis visto al que ama mi alma? Dime dónde está, por el que sufro, cuando no está a mi lado, mi amado, mi Jesús bella, Él se llama, el que ama mi alma. Tú lo debes conocer, si lo has visto, dime dónde se ha ido, pues no puedo vivir sin Él. Adriana, quiero acompañarte en este día de tu cumpleaños para celebrar lo que es esa realidad, el cumpleaños. Sabiendo que celebrar el cumpleaños es reconocer que la vida es un regalo del Creador. Y en el reconocer que tu vida es un regalo está la gratitud. Por lo tanto, siempre que tú reconoces que tu vida es un regalo, eres una mujer agradecida. Y ser agradecido, en eso consiste la Eucaristía, de tal manera que cuando tú agradeces, está siendo Eucaristía. Y la Eucaristía que celebramos es el rito con el cual manifestamos lo que somos, lo que tú eres, Eucaristía. De tal forma, Adriana, que todos los días tú celebres, es Eucaristía que eres. Dar gracias por un buen regalo. Mil felicitaciones. Un abrazo muy especial, hija, que el Señor te bendiga. Celebrar tu vida es celebrar todo lo que Dios ha hecho en tu corazón y en tu existencia. Contar las bendiciones, tu esposo, tus hijos, cualquier cantidad de gente que hoy se reúne a través de las redes sociales para dar por ti. Que Dios te bendiga y feliz cumpleaños. Un abrazo muy especial. Adriana, yo también le doy gracias a Dios hoy por permitirme conocerte. Te doy gracias por esa chispa, por esa fuerza que tienes, por todas esas ideas que siempre aportan tanto. Le doy gracias a Dios por eso y a ti, por ser esa persona tan especial. Que Dios te bendiga, que te siga acompañando siempre y bendiciendo a ti y a toda tu familia. Adriana, por lo tanto, hay que cantar a la vida, al milagro de existir y al milagro de los buenos corazones como el tuyo. Por eso, Padre Jorge Iván hoy nos va a acompañar a cantar tu vida. Cumpleaños, Adriana, cumpleaños feliz. En el corazón de Santa María Virgen, allí te colocamos a ella, te encomendamos y juntos le decimos, Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y los acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor, vayamos en paz. Hacemos gracias a Dios. Feliz y bendecido cumpleaños, feliz aniversario matrimonial. Dios los bendiga. Tú eres toda hermosa, oh Madre del Señor, tú eres de Dios gloria, la obra de su amor, oh rosas sin espinas, oh vaso de elección. De ti nació la vida, por ti nos vino Dios, sellada fuente pura, de gracia y de piedad, bendita cual ninguna, sin culpa original. María, 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 María.